Bueno, buenos días a todos. Y bueno, primero que nada, quería agradecer a Iña por invitarnos a participar de este seminario web. Y bueno, en realidad, lo que les vamos a presentar ahora es parte del trabajo que hemos estado realizando en el marco de la red tecnológica de Arroz. Que, bueno, como dice el título, estuvo enfocada en implementar herramientas que faciliten la inserción en el mercado de nuevas líneas promesorias. Haciendo un poco una introducción, un poquito de historia, cuando se formó esta red en el año 2016, se buscaba contribuir a la selección de nuevos cultivares al sistema productivo, incorporando un criterio de selección adicional a los criterios vigentes. La idea era sumar como criterio de selección el potencial de un nuevo cultivar a cómo se podía insertar en los mercados de alto valor. En otras palabras, lo que se buscaba era sumar al criterio de comportamiento agronómico, de altos rendimientos en chacra y resistencia a enfermedades, que hace Iña y que evalúa Iña para seleccionar un nuevo cultivar, el criterio de qué valor comercial tiene que cultivar de acuerdo a su calidad sensorial. La intención, entonces, es seleccionar entre las líneas promesorias de buen comportamiento agronómico aquellas de alto valor comercial. Esto nos lleva al objetivo general que tenemos en el proyecto, que era generar una plataforma de trabajo que permita incorporar al sistema productivo cultivares que permitan tanto la sustitución o la mezcla con cultivares líderes, como pueden ser Tacuarigo o Limar, cumpliendo tanto con las necesidades de los productores y los estándares de calidad de los mercados compradores. La idea en el proyecto es que esta plataforma nos permita hacer esto de una forma ágil y eficiente. Bueno, para lograr todo esto era necesario un trabajo de investigación articulado entre el sector público y el sector privado, por eso de esta red participan la ACA, la Gremial de Molinos Arroceros, Iña y, bueno, LATU con Latitud. Y, bueno, este proyecto fue parcialmente financiado por AMI. Y, bueno, ahora lo que vamos a ver es un poco cómo va a continuar la presentación, un poco en los temas de la presentación, que ahora no la va a hacer Martín. Y, bueno, la presentación en realidad tiene dos grandes bloques. El primero relacionado a la caracterización de calidad de cultivares. Porque, bueno, esto es muy importante porque para saber el valor comercial del nuevo cultivar es necesario conocer en profundidad las características sensoriales, tanto del arroz crudo como del arroz cocido, por lo que fue necesario desarrollar y ampliar las herramientas de evaluación de calidad de cultivares promisorios que se hacían en aquel momento. Martín va a hablar un poco de la plataforma que se generó con estos fines, así como también de los principales resultados que obtuvimos y de los grupos de calidad formados. Después, por otra parte, tenemos el segundo bloque, en lo que se busca, bueno, es evaluar el potencial de mezcla o de sustitución de los nuevos cultivares. Que, bueno, en realidad, luego de conocer el perfil de calidad de un nuevo material, es necesario conocer, bueno, qué potencial tiene este nuevo cultivar de ser mezclado o que sea usado para sustituir las variedades líderes de alto valor comercial, como decíamos antes, puede ser Olimar o Tacuarí. Martín también les va a presentar las herramientas que generamos para estos fines, qué resultados obtuvimos y, para finalizar, algunos de los cultivares que encontramos en el proyecto que tienen un potencial de sustitución y o mezcla con las variedades de alto valor comercial. Y, bueno, ahora ya les paso la palabra a Martín, que va a seguir con la presentación. Buenos días. Bueno, como les dijo Alejandra, yo ahora les voy a hablar de la caracterización de calidad de cultivares. La plataforma que generamos en el marco de la red y los principales resultados y grupos de calidad que formamos. Bien, para lograr esta caracterización de cultivares, lo primero que tuvimos que hacer fue establecer un protocolo para evaluar la calidad. Este protocolo incluye aspectos de calidad física, como ser las dimensiones en blanco, de calidad molinera, de composición química y de calidad culinaria y sensorial. En total, esto es lo que nos va a permitir caracterizar el perfil de calidad de los nuevos cultivares y permite traducir a parámetros que podemos medir en el laboratorio los requerimientos tanto de la industria como de los mercados compradores. Seguimos. En este protocolo está especificado cómo debemos elaborar las muestras que luego van a ser analizadas. La idea es lograr un arroz blanco similar, con una calidad similar a la que se obtiene en la industria. Entonces, a nosotros nos llega un país de chacra, de guinia, que se le hace un proceso de prelimpieza, secado y almacenamiento. En condiciones, el secado es en condiciones muy suaves, se seca a 20 grados y a un 65% de humedad, para que la idea es que el arroz no sufra durante el proceso de secado y no se quiebre. Luego pasa a una etapa de descascarado. Tiene una etapa de clasificación por perfil con el objetivo de lograr un yeso menor al 2%. Para esto se incorporó al laboratorio un clasificador por perfil, que no es similar al que se usa en la industria y nos permite realizar esta etapa. Y luego pasa a lo que es el pulido. El pulido, al igual que en la industria, se realiza en dos partes. Primero, un pulido en un molino sataque, hasta un 55% de afrechillo removido. Este es un molino por abrasión, contra una piedra. Y luego se termina en un molino McGill número 2, que es un molino por fricción entre los granos, al igual que en la industria, hasta obtener un mal elaborado menor a un 1%. Este molino McGill también se incorporó en el marco de este proyecto. Y, bueno, finalmente se realiza una remoción y osificación de quebrado, para obtener un quebrado menor al 4%. Entonces, lo que obtenemos al final de este proceso es un arroz blanco de una calidad similar a la industria, con un yeso menor al 2% y un quebrado menor al 4%. Para la calidad física y las dimensiones en blanco, incorporamos estos equipos que se ven acá, un escáner y este analizador de imágenes CellGran, que lo que nos permiten son tener análisis individuales de los granos, en cuanto a sus dimensiones, largo, ancho, espesor, y en cuanto a su color también. Esto nos va a permitir tener el color y las dimensiones y el color individual de cada grano, y poder ver en la población de granos que nosotros les pasemos, la dispersión que van a tener estas medidas, para ver cuán homogéneas o no son nuestras muestras. Bien, con los datos de todas las muestras, lo que se hace es un análisis estadístico, que de alguna manera lo que nos permite es agrupar las muestras en función de su comportamiento. Acá lo que vemos es el estudio realizado para las dimensiones en blanco. Como yo les decía, los equipos que tenemos permiten medir dimensiones y color. El objetivo nuestro es que estamos trabajando para, en el futuro, incorporar una medida de color y de homogeneidad de este color a este análisis de clúster, que nos va a dar una idea mayor de cómo se ve el grano a simple vista, que es cómo lo adquieren los compradores. Entonces, bueno, pero este que estamos viendo acá, incluye solo dimensiones en blanco. Y acá vemos tres grupos. El grupo verde, que tiene al paso 144, es un grupo que tiene, se caracteriza por tener un largo intermedio y un mayor ancho que los materiales de los demás grupos. El grupo azul, que incluye a Taquari, es un grupo que tiene como característica principal que los granos son más cortos que los de los otros grupos. Y el grupo rojo, que incluye a Olimar, tiene como característica que sus granos son más largos y con una relación largo sobre ancho mayor que los de los otros grupos. Bien, ahora vamos a ver, hablar de la calidad culinaria y la calidad sensorial. Para esto, les comento que en LATU estamos trabajando con un panel de jueces entrenado que evalúa los distintos atributos sensoriales de nuestras muestras. Se evalúan aspectos de olor, apariencia, sabor y textura. Acá vemos la lista de atributos y pasamos a ver los resultados obtenidos. Bien, haciendo el mismo tipo de análisis que para las dimensiones, para los datos de sensorial, obtenemos este análisis de clúster con cinco grupos. Como vemos, el grupo amarillo incluye a Taquari, el grupo rojo se incluye a Olimar, el grupo verde está el paso 144, y después tenemos estos dos grupos, este azul, que incluye a Inove, y este celeste, que incluye a Uri y algunos híbridos, cada grupo con sus características particulares. Ahora vamos a ver más en profundidad el comportamiento de algunos de los grupos. Bien, el grupo de calidad tipo Taquari. Teníamos para calidad física las dimensiones, como dijimos, el grupo de Taquari son cultivarios más cortos, y en calidad sensorial, el grupo de Taquari, en apariencia, son materiales con más brillo y más cortos, en textura son más suaves, más blandos, menos elásticos y más pegajosos, y en sabor, presentan mayor sabor lácteo y mayor sabor acerial. Acá lo que vemos, cultivares que se comportan de manera similar a Taquari en crudo y en cocido, o sea que están en los dos, para los dos análisis, están en el mismo grupo de Taquari, son, es solamente L9884. Ahora vamos a ver el grupo de calidad tipo Olimar. Como dijimos, en las dimensiones y su calidad física, se caracterizan por ser granos más largos, una relación largo sobre ancho mayor, y en la calidad sensorial, en apariencia, son menos pegajosos, menos brillosos, menos rugosos, con granos más íntegros, y en textura, son más duros, más elásticos y menos pegajosos. Y de nuevo, los cultivares que se asemejan a Olimar, tanto en crudo como en cocido, son SLI09193 y CL212. Si vemos el grupo de calidad tipo El Paso 144, en su calidad física y dimensiones, dijimos que tienen un largo intermedio y un ancho mayor que los otros grupos, y en su calidad sensorial, son granos que en apariencia son menos blancos, y en su textura, son más duros y menos pegajosos. Y los cultivares que se comportan de manera similar al Paso 144, tanto en crudo como en cocido, son SLI14000 y Merín. Ahora, como les decía Alejandra, vamos a ver la evaluación del potencial de mezcla y o sustitución de estos nuevos cultivares. Vamos a hablar un poco de las herramientas que generamos, vamos a ver los resultados, y después vamos a terminar viendo los cultivares que entendemos que tienen mayor potencial de sustitución y o mezcla con variedades de alto valor comercial. La evaluación de mezclas tenía como objetivo evaluar el potencial de estos nuevos cultivares promisorios para sustituir o ser mezclados por las variedades tradicionales que son líderes en el mercado. Para esto, evaluamos 20 mezclas y las comparamos contra un cultivar puro de referencia. Entonces, acá vemos, se utilizó una mezcla con Tacuarí como cultivar puro de referencia, 4 mezclas con el Paso 144 como cultivar puro de referencia, 9 mezclas con Olimar como cultivar puro de referencia, 4 mezclas con Merín como cultivar puro de referencia, una con Uri y una con Inol. Se evaluaron estas 20 mezclas y los 13 cultivares puros que se utilizaron, y lo otro que les tengo que decir es que las mezclas se realizaron en una proporción de 50 y 50, salvo los casos de estas mezclas de Olimar y Merín que se hicieron 60-40 y 70-30. Bien, estas mezclas las realizamos en paddy, o sea, mezclamos los paddies y luego hicimos todo el proceso de elaboración hasta obtener el arroz blanco y en blanco. Para hacer en blanco, lo que hicimos fue elaborar cada cultivar por separado y mezclar el producto final arroz blanco. Para determinar si estas mezclas son factibles, lo que hacemos es compararlos contra el cultivar puro de referencia. Esta comparación tiene tres criterios. Primero, comparamos sus dimensiones mediante el análisis de clúster. Ahí lo que tenemos que confirmar es que la mezcla pertenezca al mismo grupo que el cultivar puro de referencia. Luego, comparamos la apariencia de la muestra en crudo mediante el test triangular. Esta comparación se hace con analistas y lo que nos permite ver es si en su apariencia en crudo la mezcla es igual o no que el cultivar puro de referencia. Y finalmente, comparamos sus perfiles sensoriales mediante análisis de clúster nuevamente y lo que buscamos es que la mezcla pertenezca al mismo grupo que el cultivar puro de referencia. Bien, como les decíamos, estas mezclas las hicimos en paddy y en blanco, pero ahora para ver los resultados nos vamos a centrar en las mezclas en paddy que son las de mayor interés para la industria. La primera comparación, como decíamos, es mediante análisis de clúster de sus dimensiones. Bien, y acá vemos este análisis de clúster que incluye a todos los cultivares puros y las mezclas entre ellos. Por ejemplo, vemos el grupo amarillo que incluye al paso 144 y después algunas mezclas como son EP4 o G1 que estaban detallados en la tabla anterior el grupo rojo que incluye a Taquari y algunas mezclas el grupo verde que incluye a Olimar así como algunas mezclas y el grupo azul con Merin y otras mezclas de comportamiento similar. Después analizamos la apariencia de estas mezclas mediante un test triangular que lo que se hace es comparar la mezcla contra el cultivar puro de referencia. Es importante realizar este test de apariencia porque incluye no solamente las dimensiones sino aspectos como decíamos de color y de homogeneidad en crudo que son importantes de analizar porque es como la misma muestra que ven los clientes. Este test se realiza con analistas de las industrias de los molinos de la ACA y del ATU así como de INIA también y consiste básicamente en que a estos analistas se les presentan tres muestras de las cuales son dos iguales y una diferente pudiendo ser dos cultivares puros y una mezcla o dos mezclas y un cultivar puro. Los analistas tienen que ver estas muestras y determinar cuál es la que es distinta en función de la cantidad de analistas que realicen el ensayo y la cantidad de respuestas correctas que se obtengan se hace un cálculo que permite decir si la mezcla es diferente o no estadísticamente del cultivar puro de referencia. Finalmente el último criterio de comparación es el perfil sensorial que como decíamos lo veíamos con análisis de clúster y acá vemos el análisis de clúster para el comportamiento sensorial tanto de las mezclas como de los cultivares puros. Tenemos el grupo amarillo que incluye a taquari y algunas mezclas el grupo verde que incluye al paso 144 Merín el grupo rojo que incluye a Olimar cada uno con su comportamiento sensorial asociado y tenemos también este gran grupo celeste que básicamente incluye muchas de las mezclas que ensayamos y que si vemos los atributos asociados a este grupo son en apariencia más blancos más brillosos más pegajosos más rugosos menos íntegros y con una textura más pegajosa. Este tipo de comportamiento es el que está asociado a las características de un arroz sobrecocido vamos a decir como más pasado de cocción. Entonces acá lo importante lo interesante es que estas mezclas si bien están en un color de 40 aproximadamente igual que los cultivares puros por el hecho de ser mezclas se encuentran algunos de los granos que la componen sobre pulidos y otros granos o sea con un color más alto y otros granos sub pulidos o sea con un color menor y que en promedio nos da un color adecuado pero sin embargo estos granos que encontramos que están sobre pulidos son o entendemos que pueden ser los que generen este tipo de comportamiento asociado a granos pasados en las mezclas bueno tenemos una mezcla factible que fue la mezcla de Olimar y SLI 0993 que como decíamos cumplió con los tres criterios de factibilidad como vemos en el clúster de dimensiones se encuentra en el mismo grupo que Olimar son granos más largos y con una relación mayor de largo sobre ancho para el comportamiento sensorial también se encuentra en el mismo grupo que Olimar con una apariencia más blanco menos brilloso menos pegajoso menos rugoso y más íntegro y una textura menos pegajoso y que además los analistas no fueron capaces de diferenciar esta mezcla de Olimar por su apariencia mediante el test triangular entonces esta mezcla cumplió con los tres criterios que nos establecimos y decimos que es una mezcla factible por lo tanto entendemos que SLI 09193 tendría potencial para sustituir y o ser mezclada con Olimar tenemos algunas nuevas mezclas también que pueden resultar interesantes por ejemplo el caso de la mezcla de Tacuari y L9884 la mezcla en Padi comparte el clúster de dimensiones y de sensorial con Tacuari si vemos en el clúster de dimensiones que está en el mismo grupo que Tacuari se caracteriza por ser más corto con menos ancho y menos espesor que las muestras de los demás grupos y en sensorial también están en el mismo grupo que Tacuari y se caracterizan por un mayor olor al midón en apariencia tienen más brillos son granos más cortos en texturas son más suaves más blandos y más pegajosos sin embargo los analistas distinguieron la mezcla en Padi de Tacuari en el test triangular pero entendemos que puede resultar interesante seguir estudiando esta mezcla porque cuando hicimos el análisis para la mezcla en blanco la mezcla de Tacuari y L9884 no fue distinguida de Tacuari por los analistas muy bien otra mezcla que puede resultar interesante es la mezcla de Olimar y SLI09197 esta mezcla pertenece al mismo grupo de dimensiones que el cultivar puro de referencia Olimar para este caso sus características son que son granos más largos y con una relación de aspecto largo sobre ancho mayor que las de los otros grupos además los analistas no distinguieron la mezcla del cultivar puro de referencia en el test triangular para este caso sin embargo la mezcla no pertenece al mismo grupo de sensorial de calidad sensorial que Olimar en este caso la mezcla pertenece al grupo que les mencionaba anteriormente de muestras que presentan un comportamiento sensorial asociado a la presencia de granos sobrecocidos para este este caso nosotros proponemos estudiar un grado de molienda menor de la mezcla ¿qué significa esto? llevar la mezcla a un color menor para ver si de esa forma se obtienen menor porcentaje menor presencia de granos sobrepulidos y la mezcla empieza a comportarse de una manera más parecida a la que se comporta Olimar por supuesto por supuesto que si hacemos este ensayo de llevar la mezcla a un color menor habría que volver a analizar las dimensiones y sobre todo la apariencia para que los analistas no la distingan del cultivar puro de referencia lo mismo sucede para la mezcla del paso 144 y SLE 14000 pertenecen al mismo grupo de dimensiones que el cultivar puro o sea son muestras que tienen más ancho y más espesor que las ubicadas en los otros grupos y los analistas no fueron capaces de distinguir esta mezcla del paso 144 en el test triángulo sin embargo la mezcla se ubicó en el grupo de calidad sensorial asociada a granos sobrecocidos para este caso al igual que en el caso de la mezcla anterior proponemos estudiar un grado menor de molienda o sea un menor color en la mezcla bien también como decíamos antes nos centramos en los resultados de las mezclas en PADI que son los más interesantes para la industria pero se hicieron algunos ensayos de mezclas en blanco en el caso de las mezclas de Tacuarí y 9884 Olimar y 09193 Olimar y 09197 Medin y 09197 y el paso 144 y SLI 14000 todas estas mezclas pertenecen al mismo grupo en dimensiones que el cultivar puro de referencia y fueron iguales en el test triangular y además este año lo que está planeado es realizar la evaluación sensorial para ver si se comportan de la misma forma que el cultivar puro de referencia muy bien haciendo referencia a lo que mencionaba Daniel Gonet en la jornada de resultados de la Zafra organizada por Iña nos enfrentamos al dilema de Tabárez de sustituir algunos jugadores históricos que por un tema de edad ha empezado a decaer su rendimiento en ese dilema se encuentra también la cadena arrocera que busca sustitutos para algunos cultivares históricos como han sido Olimar Tacuarí y el paso 144 que si bien hoy su área ha decaído en algún momento era un cultivar de mucha importancia nosotros entendemos que los resultados de este proyecto surgen algunos cultivares que son promisorios y que están en etapa de validación por parte de Iña como ser SLI 09 193 que le vemos potencial para sustituir y o ser mezclado con Olimar también el caso de L9884 que tiene potencial de sustituir y o ser mezclado con Tacuarí y el caso de SLI 14000 que entendemos que tiene potencial para sustituir o mezclarse con el paso 144 está el caso también del cultivar SLI 09 197 que se le ve potencial para ser mezclado con Olimar y o con Merín a falta de realizar los ensayos de mezclas con un menor grado de molienda y de realizar los análisis sensoriales de las mezclas realizadas en blanco muy bien con este grupo de trabajo y con las herramientas generadas y adquiridas en este proyecto para evaluar cultivares de tipo largo fino se plantea también estamos iniciando un nuevo proyecto en este momento para evaluar y tratar de incorporar al sistema productivo uruguayo nuevos tipos de cultivares como pueden ser aromáticos o granos medios granos cortos cultivares que en el mercado internacional son muy valorados y que nos parece importante que se empiecen a explotar de mayor manera en nuestro país en fin esto es todo muchas gracias y los dejo con la gente de Iña Fernando y Federico que les van a seguir hablando ahora de los cultivares que están en validación muchas gracias 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 gracias